Hola amigos, las úlceras son llagas y cuando son corneales mucho más delicadas porque los ojos lo son, para todo. Hay una planta especialmente indicada para problemas con los ojos, para úlceras corneales, orzuelos, conjuntivitis, blefaritis e incluso para fatiga ocular, fotofobia y ardor de los párpados. Esta planta es la eufrasia. Para todos los problemas citados anteriormente vamos a preparar un té de eufrasia y para ello vertemos dos cucharaditas de hierba sobre cuarto litro de agua fría. Dejamos reposar 15 minutos, ponemos a hervir, otros dos minutos, se le añaden unos cristales de sal común una vez esté colado para que los enjuagues no molesten los ojos. Y se utiliza en enjuagues y mediante apósitos, actuando como una planta curativa y analgésica. Si el problema es un orzuelo, se mezclará a partes iguales con manzanilla. Este té bebido regularmente apoya la acción de los colirios. También da muy buenos resultados una mezcla que incluye flores de manzanilla y frutos de hinojo. Las propiedades de la eufrasia que desempeña el papel principal están muy claras. Es antiinflamatoria, antisética y restaura las mucosas. Pero la manzanilla tiene propiedades antiflogísticas y el hinojo fortalece y aclara los ojos. Por eso esta mezcla se considera ideal. Para prepararla mezclamos 10 gramos de frutos de hinojo, 15 gramos de flores de manzanilla y 25 gramos de hierba eufrasia. De esta mezcla cogeremos 2 cucharaditas llenas y la verteremos sobre un cuarto litro de agua hirviendo. Apagamos, dejamos reposar 15 minutos y utilizamos igual que el anterior con la diferencia de que fortalece nuestros ojos. Es importante indicar que no deben utilizar la eufrasia las personas con glaucoma, que es el endurecimiento del globo ocular debido al aumento de la presión interna. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten, si es así pincha en me gusta, suscríbete y hasta la próxima.